Música Juegan las luces en el cielo Antes de irse a dormir Como el viento que juega con tu pelo Y vos le sonreís Música Mostré mi carta más favorecida Y me echaron sin excusas Del palacio del amor Y la vida y mis veces, mis heridas Y de tantas cicatrices Una se vuelve una canción Y así cantando estoy Como un niño enamorado de la luna Como un rico va buscando su fortuna en el azar Como un beso que se esconde tras la bruma Como todas las promesas que dijimos al pasar Y un destino tan incierto Y un destino tan incierto Mucha angustia puede dar Y un destino tan incierto Y aunque puse en un altar a mi cordura Y de tantas cicatrices, mi amor Y de tantas cicatrices, mi amor Y así cantando estoy Como un niño enamorado de la luna Como un rico apostando su fortuna en el azar Como un beso que se esconde tras la bruma Como todas las promesas que dijimos al pasar Y un destino tan incierto, mucha angustia puede dar Y aunque se puso tan de moda, ese cliché de soltar Aferrarte a mi mano, te regalo mi canción No te sueltes y agarrarte, no estás sola Somos dos No te sueltes y agarrarte, no estás sola No te sueltes y agarrarte, no te sueltes y agarrarte No te sueltes y agarrarte, no te sueltes y agarrarte, no te sueltes y agarrarte